Muy bien, pues vamos a ver que hay en esa fábrica Bienvenidos a todos A 7's Day Today hemos vaciado Vamos, muy livianos ahora mismo Y sí que me gustaría revisar que hay en esta fábrica Quiero pensar que en una fábrica Pues podemos encontrar herramientas pesadas, ¿no? Pues bueno, soy muy fan de las herramientas pesadas Sobre todo para pegar con ellas a un zombie Así que vamos a intentarlo Creo que no, que no podemos rellenar las botellas con agua y lluvia Vamos a ver que hay aquí Y que nos encontramos Un momento aquí Esto está bloqueado Caminete Aldor Se nos van a levantar, pero a la bode ya, ¿no? Venga para afuera A pelear afuera ¿Venís o qué? Que no tengo todo el día ¿En serio le pegas a la puerta? Madre, ¿cuántos son? Uy, va Te ha pegado el colega de atrás, ¿eh? Yo no he sido Bueno, yo también, pero Ay, mi madre, qué mal Ahí estamos Venga Oigo, algo por ahí detrás Me está Rayando No poco Además Una piedra Ah, mira Es el El chamuscado Ay, madre Vale Vale Vale, plus Miren para acá, ¿eh? Se ha buscado Uh, yeah Nice Cabrón en el coche Ya que estamos aquí Uh, un mogollón de munición Qué bien A ver, chamuscado ¿Qué te pasa? Chamuscado Maravillado Chamuscado Maravillado Vale Señorita Se está usted pegando conmigo Me siento ofendido Vale Uh, tinte Blue Blue, ¿qué hace? Damage bonus Damage bonus también Vale Vamos revisando Pues hay bastante comida, ¿no? Una tontería Pero mogollón de comida Oye No me voy a quejar, ¿eh? Y dinerito Ah Hola Hola, plus Uh, uh Hola, plus Hola, plus Nice Bueno Y vamos haciendo más daño Y se va notando también, ¿no? Vamos a Uy, no Soltar, no Despedezar Quería hacer esto Ojo Cuidado, ¿eh? Vamos a ir despedazando ¿Y esto qué es? Subinistros médicos Esteroides Ay, mi madre Me ha puesto tensos Por ahí Enfermeras La película Oye, si me cargo la silla Que me dan Bueno Mechanical parts Bueno Están abriendo ese camino Están en ello Poderosa Barra Les daremos Para el pelo Venga Venga Venga, chiquillos Ahí vienen Ahí viene uno de esos Tiraos De la vida Sois como muy lentos, ¿no? Los que estabais aquí dentro Uy Toma Toda la jeta Pobrecito Venga Tenemos campo Uno fuera Nice Otro fuera Bien Venga Que las enfermeras Son lentas Y los hombres De negocio También Están recuperando Están bien un poquito Uno fuera Nivel 8 Espérate ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto Sí Subamos un poco Más intelecto Por favor Sí Lo que craftean Será Fine Será fine Vale ¿Qué vamos a ir por aquí? Espedazando ¿Qué podemos hacer? Podemos comer cosas Que vamos con hambre Ahora estamos mejor Y esto lo vamos a despedazar también Uy Si aquí queda gente Sin despertarse Arriba ¡Hombre! ¿Qué es de día? ¡Muy bien! Eso sí que es una paliza Veamos tonterías ¡Toma! Aquí viene la chiquilla Que gato loca ¿Qué es esto? No sé lo que es ¡Ay madre! ¡Ay que la lío! Incumbrenz ¿No? Incumbrenz no ¿Por qué? Ya la hemos liado ¿Ves? Vamos a comernos esto Ahí, ahí Abre esa puerta ¡Hombre! ¿Qué hace eso cerrado? ¿Qué cosas? ¿Qué manía tiene la gente Cerrar las puertas En este juego? ¡Toma! Ahí Un golpe en el hombro La película ¿Qué es esto? Es como una mesa de trabajo ¿No parece? O algo así A ver ¿Qué más hay arriba? Despedazando Y esto es un banco Estoy en Wormbench Wormbench Joder Siempre tengo unos Palabros Estos ingleses Hay que ver ¡Hombre! Esto es ladrillo Una Una señora De esas Hay bastantes No Está la enfermera También ¿Te voy a tirar ¿O qué? ¡Uy sí! Es el bante y todo Para zurrar Bueno Habrá que esperar un poco No tienes los recursos Necesarios Para fabricar esto Ok ¡Ahí va! ¿Cómo ha bajado? Vale Fuera Eh ¿Hola? ¡Madre! Ahí bajó Hulk Bueno Hulk y su enfermera Personal Y enfermeras Personales Perdón Perdón Sí, sí Das mucho miedo Señora Da usted mucho miedo Señora ¿Podéis abrirme Esta puerta Ya que estáis? Hombre Venga, hombre Abrirme esta puerta ¿No? ¿En serio que no? Sí, hombre Ahí, dale duro Venga Toma Dale ahí fuerte Di que sí Un poco más Un poco más Otro golpe Ahí estamos Venga Ahora la puerta Madre mía Aquí Hulk Hulk es tan Poderoso Que esta señora Es un tanque Tío Como a la barra A mitad de vida Ya No podemos encontrar Un arma decente De cuerpo a cuerpo Por Dios ¿En serio me han dado 800 Solo por esta señora? Con lo grande que es 1650 No entiendo nada La verdad es que no entiendo nada ¿Hais bajado todos? Sí Chachi Hombre es un edificio de ladrillo Está bien, ¿no? Pero No veo nada De luta Aquí interesante Qué bajón Y ahora encima estoy sobrecargado Claro Vamos a soltar esto Coffee Golden Roth Seed También Vamos a quedarnos con el aceite Vamos a comernos una lata de comida Y los analgésicos nos los guardamos Y esto lo Despiezamos Pues no hemos hecho nada Ay, mi madre Un buitre de esos Un buitre malo Muy malo Buitre No me gusta en nada ¿Dónde está el buitre? Uy, hay una antorcha ahí arriba Tampoco entiendo nada Hay que hacer una antorcha ahí arriba Y ahí me he quedado todo loco Bueno Pues seguimos sin ningún tipo de A ver A ver Nosotros pensábamos que viviríamos cerca de un trader Incorrecto Pero desde luego aquí en esta ciudad Hay mogollón de cosas Dicho lo cual Podríamos ir al trader ¿No? Pero bien equipados Bien Con las cosas que queremos vender Etcétera Y a lo mejor Pues rentabilizar un poco esa visita Comprando algo ¿O qué? Que a mí me gusta sacar las cosas Loteando Pero macho Podemos vaciar Ahora Un poquito No estamos mal Ni de vida Ni de estamina Oye Ya es raro Ya es raro Pero bueno Vamos a guardar el plomo Vamos a guardar el hierro El tinte azul Nos lo vamos a guardar El aceite también El cuero Nos lo guardamos Esto también Esto también ¿Nos llevamos todo el dinero o qué? Nos llevamos el dinero Venga ¿Por qué no? La bala de 7 milímetros No me la voy a llevar Porque no tiene sentido Y la pintura tampoco Esto tampoco Esto tampoco Vamos a algo de comida Las balas Una barra Porque creo que esto Se repara con Ah no Con metal Con metal solo Hombre pues De momento Hijo Se vamos a reparar Ahora mismo Ya está Ya está reparado Mira que bien Alcohol De grano Nada Bueno Pues vámonos así ¿No? ¿O qué? ¿Qué podríamos pillar? Podríamos pillar todas estas cosas ¿No? Intentar venderlas Pues esto son todo Por 30 minutos 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 Nada A venderlo todo Y si de camino Encontramos alguna otra zona Más interesante Pues mira oye ¿Qué se va a hacer? Igual Es mejor que estemos allí En vez de aquí De todas maneras Ahí nuestras cosas están seguras Al menos de momento Vamos con nuestra pistolilla Con nuestra pistola Nuestra llave inglesa Nuestro arco aquí místico Sin flechas Pero nuestro arco Vamos a ir cogiendo Cosas por el camino Flechas Eh flechas sí Plumas Piedras y madera Y equiparnos con bastantes flechas Eso sí que podríamos ir haciéndolo tranquilamente Pero bueno Vamos poco a poco Está volviendo a llover Ok Otro huevo Más plumas Bueno aquí sabemos que tenemos una ciudad Aquí tenemos una señora ciudad Ahora es verdad que no hemos visto Ninguna tienda de herramientas Ni nada similar Lo que hemos visto de momento Vamos a ir con la pistola Han sido todo bares Mogollón de carnicerías Mogollón de Pues eso De bares Eran todo bares Una lavandería vimos también Quiero recordar Sí, ¿no? En fin A ver A esta casa también vinimos antes Ah mira Sí que está en lo gordito por ahí Dando vueltas Pero llegamos a lotearla Esta casa La loteamos entera No sé, no me suena O sí Quizás sí, eh Sí, pero no llegué a entrar en la última Eso es No llegamos a entrar en la última Habitación Habitación porque solo había zombies Y no veíamos nada más Interesante al menos Bueno, vamos recuperando esta mina Un poquito Venga, venga Un poco de madera Vamos pillando De los nidos Nido nada Nido con nada Uy, un tío saltando Vale Vale, ya estamos cerca No estamos lejos tampoco, eh Del mercader Creo recordar que ese no era El de la izquierda del todo no es Pero el otro sí que es ¿Y qué habrá en estos sitios? Seguro que bastante Buen loot Pero seguro que también hay Bastante gresca Hola, señor duro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres muy lento, eh Uy, yo sin estamina Tanto reírme de él y mira Toma 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 Y... Uy, ¿qué te ha pasado? Y la rodilla, que duele Toma la cabeza Y la cabeza Y en la cabeza Y en la cabeza Uy, fallado 1200 experiencias Es que está muy bien Cargarse a estos tíos Pero claro Un goldo Venga, va Es el señor esposo De la señora esa Hulk Este es Hulk Y aquella era Hulka Jo, jo, jo No es más que hemos reparado la barra Antes de salir Wow, 1200 más Aquí tiene que haber un loot bueno Por narices, ¿no? Digo yo Vamos a hacernos Unas estructuras Unas estructurillas Al menos, ¿no? ¿O qué? A ver Desde luego Aquí podríamos saltar Y de aquí a aquí ¿Se activan? Vale Hay unos pocos aquí, ¿eh? Un montón de materiales Aquí dentro tiene que haber cosas Tiene que haber buen loot Si no, ¿qué sentido tiene? Que estén ahí Toma Soma la cabecita Todavía anda, majo Sube, hombre No seas así Hay otro pollo ahí abajo Toma Toma Sin hacer nada Mira que ven Ahí se levanta esta Vamos, chill leader Chill leader Saltas o qué? ¿No? Joder Pero así vamos a tardar mucho Chill leader Ahí se levanta el otro también Venga Vamos a algo Un perro aquí Ahí va ¿Y este? ¿Este sigue? ¿Y la otra no? Me acuerdo que era muy loco Toma Toma ahí en el hombro Uy, que la gazo Mientras la otra consigue salir Le damos candelita fin ¿No? Vale, fuera ¿Tú qué pasa? ¿No sabes salir? Anda, levanta No te caigas de nuevo Bueno, va ¿Y aquí qué habrá dentro, tío? Tengo un mogollón de curiosidad Ahora mismo Ahí va Una enfermera Pues mira De momento Ahí hay una bolsa Vamos a enfermería No está haciendo nada Venga, hombre Eso es lo que yo necesitaba Que saltaras ¿Sabes saltar o qué? No, no sabe Pues, chico No sé Vamos para arriba No habrá un buitre de esos ninjas, ¿no? Que habrá ahí dentro, tío Estos son paneles solares ¿Subes? ¿Así? ¿Solo con eso subes? No, no ¡Toma! Eso por ir pensando en subir, hombre O sea, es que Qué chaval ¿Subes o no? ¡Dy acá! ¡Ánimo! Pobrecito Pues un montón aquí De ladrillos y de cosas Una zona de luta Así, súper chachi Supongo que tienes que saber Lo que buscas Porque si no ¡Uy! Un ciervo A ver Vámonos para acá Algo ha roto ahí Lo que no sé Es lo que habrá Toma Vamos a darle vueltas Aquí al circo este Toma ¡Ay, mi madre! Que viene Parece que hay algo dentro ¿Eh? Nivel 9 Nice A lo mejor es la que ha salido A lo mejor es la que ha salido 800 y pico más Toma Toma plus Ahí, ahí Que se levanta A la suelo Venga Ahora, como hay un perro o algo Me va a cagar de miedo Mira, ropita Para empezar, ropita Caja de suministros De escopeta Mesías Hombre Esto ya promete Esto ya promete Al menos Joder Loco Oye, nada mal, ¿eh? Me lo llevo que son mías Hasta luego Nada mal, tío Vaya 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 loot Toma 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 Y toma Por si quería levantarte Hombre, ya Eh, inteligencia Seguimos comprando No podemos Vale No podemos Con inteligencia Pero, ¿qué podríamos subirnos? Que nos vaya bien Motherlord Hombre, eso está bien también Y esto también O nos podemos esperar también Es una opción Muy válida Esperar Para gastar los puntos En otras cosas En este caso En algo de inteligencia Ah Better partner Vale Masterchef Que eso ha estado bien Bueno Poco a poco Esperemos entonces Vamos con la pistola a la mano Nunca se sabe Cuando te vas a encontrar Un lobito Eh Si, esa la tuvimos que aprender Por las malas Por las muy malas Ah, que en este juego Se supone que son los zombies Los peligrosos Pues no Hombre Cuanta gente Estabais esperando Buah Tengo unas ganas De pillar un arma pesada O algo Ahí Tochachi No le puedo dar Uy, va Vale Bueno, no le podía dar al suelo ¿No? Al zombie Toma Uy, que buena Si señor Que bien lo hemos hecho Esto si que es un vendedor Vale Este es el vendedor Que vimos en el primer episodio Así de pura chiripa Ah, están pegando ahí algo Vale chaval Pues Enseñame tu inventario A ver Tenemos escopetas de nivel 1 Y flecaza nivel 2 No me dejas venderte la escopeta ¿En serio? ¿Por qué no? Y la linterna sí La linterna sí Pero la escopeta no ¿Y en qué se basa? ¿Para que no me la quiera comprar? Esta si que es buena Estoy flecaza Así que me gustaría quedármelo Pero me queda muy loco Con el tema de la escopeta Bueno, esto lo vamos a vender Mira, 75 cada uno Buah, que bien Y ahora vamos a ver Que tienes 1300 Toma ya chaval ¿Por qué no me dejas? ¿Y plumas te puedo vender ahí? Plumas cogemos a puñados Pero ¿Y la escopeta? ¿Por qué no? Quiero venderte la escopeta ¿Cómo eres? Bueno, a ver ¿Qué me vendes? Booth splitter Vale, esto es gafas de sol Por ejemplo Un silenciador Muy interesante Vale, clavos Estructura de barras de refuerzo Mezcla de hormigón Una pala de nivel 5 Me vendes Por ejemplo Un horno Una furnace Agua embotellada Así que vende, ¿ves? Escopetas de nivel 5 ¿El plomo te lo puedo vender? No ¿Y por qué no me dejas venderte esto? Joa Que chaval Hombre, una gabardina de cuero For the win Pero claro No, la verdad es que no Buscamos otro tipo de cosas Martillo de orejas Trigger plate Facial piercings Ja Miras terrestres Hacha de bombero de hierro Hombre, esto ya mola mucho Pero son 3.000 y pico monedas Y tenemos 1.400 No sé que no Va a ser que no Que no podemos Un faro Y ya está Y ya está O sea, no 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 hemos encontrado lo que queríamos Yo quería, yo que sé Un mazo o algo así Tochachi, ¿no? Azada de hierro de jardín Vaya tela 10 de daño Es que Y esto hace 24 Y esto hace 26 de daño Uy, va Juego con el martillo, ¿no? Y esto 9 Para de hierro cada 13 Nada O sea, no Nada 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 de nada Sí, sí, sí No tenías nada, tío Pero ¿qué me estás contando? Nicolai, man Vaya fail de vendedor ¿Y aquí qué hay? Ah, mira Podemos forjar Bloque de cristal Hierro forjado Se hace con Iron y clay El hierro se hace con iron Ah, muy bien Y con mineral, ¿no? Iron frames Buah, chaval Mira, se puede hacer una olla No sé también saberlo Acero forjado Crucible Required ¿Y para hacer las barras? Directamente, vale Crucible Despedazar Hierro Hierro forjado Oye, muy bien Bloque de cristal Oh, vale Mira el yun Que se puede hacer La punta de cohete Uy, chaval Valle De hierro forjado Bueno Bueno, a ver Que no hacemos nada Ahora mismo Para de piedra Nada Y aquí ¿Y aquí qué hay? No lo llegamos a mirar, ¿verdad? No lo hemos loteado Toda esta zona No lo hemos loteado Cerradero Una barra de hierro Ahí Madre mía Pero que de ropa Hay aquí, ¿no? Un suéter Ah, mira Hay un montón de cosas Por aquí A pesar de alquimia Un kit de extracción De sangre Estamos aquí Loteándolo todo Bueno, bien, ¿no? Eso no lo podemos recoger Porque está en el vendedor Le podemos vender la ropa A este hombrecillo El Santa Hat Mira, sí Los shorts Esto también Esto lo vamos a guardar Esto sigue sin quererlo La pólvora El sombrero vaquero Pues también lo vamos a vender Hombre, claro que sí Vale, chaval Pues habría que intentar Localizar Alguna zona cerca De este tipo, ¿no? De este vendedor Complicado lo veo, ¿no? Todo Pues está No vemos caminos No vemos Claro, la ciudad que descubrimos Pues está muy bien Pero Pero está en la autodirección Uy, pues esto lo haremos En el siguiente capítulo, creo yo Pues si no, se nos va a alargar Mogollón el capítulo Y va a ser de muy largo Así que nos vemos En el próximo día De Seven's Day Today, chicos Hasta la próxima